Bueno, ya son las seis y dos, no sé si comenzamos Marilu, esperamos otro solo hay treinta y siete conectados Empecemos licenciado porque todo es a las seis y cinco podemos empezar, pero yo creo que seis y cinco, empecemos Está bien Disculpe, disculpe licenciado, a la licenciado una pregunta, ¿es necesario tener aquí la cámara abierta? Mire, para en algún momento sí, porque yo siempre tomo imagen captura y grabo video para las, bueno la LIC Marilu, ella siempre toma asistencia también, pero cuando yo les diga si la pueden encender, yo sé que eso les consume más internet y todo eso, incluso se vuelve un poco más más lenta la la transmisión entonces, si usted prefiere tenerla apagada en algún momento pero en algún momento voy a pedirle que la encienda Excelente, está bien Gracias, muy amable Sí, bueno Por ahí vi a la profe Leili que iba manejando Buenas tardes, es que vengo de trabajar y solo llegué a hacer unos mandados y voy para mi casa ya, entonces disculpen No hay problema Gracias Lo importante es que está responsablemente como sea Exacto Así tiene que ser Gracias Gracias En un minuto vamos a perder mucho tiempo Buenas tardes Buenas tardes Ya estoy presente Ya, Lick Byron, ya puede Ya apague audio si quiere ¿Tiene apagado su audio, Lick? Disculpen No me había fijado Les decía que vamos a igual que la vez pasada ¿Verdad? Voy a pegar todos los micrófonos cuando usted vaya a hablar entonces usted pide la palabra o o habla pero espere que si alguien más está hablando espere que hable la otra persona y pide la palabra para que no me atrasen en lo que estoy diciendo y no pierda la idea y después yo les atiendo Antes de que empecemos yo quiero porque vamos a ir viéndolo a la par aparte de lo que vamos viendo en teoría vamos a ir viendo a la par este lo que lo que va el lo que va a ser el objetivo final de esta de esta de esta diplomado que es la creación ya de de un aula virtual entonces ya vamos a ir viendo cositas que nos que nos interesan por ejemplo yo tuve muchas muchas dudas sobre la evaluación que les hice la hice todo lo que hice ahí lo hice intencional para que ustedes detectaran los posibles errores para que ustedes como docentes eh vieran si era factible una evaluación así y no es factible una evaluación así que le faltó a la evaluación que fallos tiene la evaluación porque después al final el proyecto es que usted va a realizar un aula virtual y todo eso lo tiene que tener en cuenta vamos a ver si alguien me dice que problemas encontró con el examen que yo les puse ahí en línea hubieron varios problemas pero y hay uno que es el que más es el que más se se presentó y de los que más me reclamaron pero lo puse ahí intencional entonces el tiempo el bueno Wendy me dice que el tiempo que usted cree que el tiempo está muy que es que el tiempo prácticamente bueno yo miro que un minuto por pregunta no está mal pero en sí bueno yo hasta ahora hola Wendy creo que ok por lo menos un poquito más como de unos 15 minutos para que pudiéramos tener un poquito más de reflexión porque si el material era grande del contenido de los videos muy bien ahora yo le pregunto a usted bueno esto es su punto de vista usted como lo hizo pero ahora usted se lo hace a un alumno usted cree que si usted le da 15 minutos media hora el alumno no va a tener tiempo de ir a buscar a Google y encontrar la respuesta por una parte sí pero por lo menos era accesible por lo menos bueno yo me basé más en el contenido que tenía del material de los videos hay unas fallas yo fallé yo fallé en dos y prácticamente porque en uno puse memoria era memoria USB y uno solo se confundió y puso USB entonces por no ver ese apartadito entonces o tal vez prácticamente era era como una práctica de lo que estábamos haciendo yo ahí lo miré que el tiempo uno se miraba y lo hice en bien poco tiempo pero tal vez uno estaba más en el tiempo porque eso lo hice como yo creo que en cinco menos de cinco minutos porque había más o menos leído y había dado bastante lectura a los 100 minutos a lo del audio pero en sí porque eran parte algunas de lógica y otras no las que fallé prácticamente fue por no poner memoria del USB ojo lo puse USB de ahí se quitó un punto pero por lo menos un poquito de flexibilidad por lo menos para no tener tanto unos cinco minutos más eso único ok Wendy esto lo hago no tanto para las próximas evaluaciones que yo le voy a hacer lo hago más para que usted reflexione y usted misma vea si usted cómo va a ser de flexible con sus alumnos porque usted lo está experimentando ahorita y está viendo ese tiempo lo hice con esa intención verdad yo sé que en las próximas evaluaciones le voy a poner más tiempo incluso puedo dejarlo sin tiempo porque yo sé que ustedes son personas eh honradas y que van a hacer un examen eh de acuerdo a lo que leyeron y no se van a ir a Google a buscar la respuesta pero recuerden ustedes que los alumnos se la saben todas verdad entonces los alumnos abren Google están haciendo el examen rapidito eh buscan la respuesta mientras que si usted se lo da con un límite de tiempo establecido el alumno eh va a tener que pensar para 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 la pregunta y no se le va a hacer tan fácil de irlo a buscar a Google entonces eso lo hice con esa intención que piensen si es factible un examen así de un minuto por pregunta o usted puede cambiar y vaya puede poner preguntas reflexivas que esas son más difíciles de revisar pero pero son preguntas que que usted le puede dar el tiempo que usted quiera al alumno usted lo hice con esa intención esa parte eh tiene levantada la mano primero Fanny Fanny eh buenas noches no yo ya lo mencionó la compañera pero yo lo había dicho a usted que las respuestas son bueno eso de que son muy textuales pues con lo mismo me pasó lo mismo con lo de las memorias USB que yo esa respuesta coloqué entonces para eso había levantado la mano muy bien tenemos a Josué si buenas noches compañero buenas noches bueno yo el tiempo lo considero bueno realmente yo lo hice desde mi celular incluso leí el contenido cuando hice la tarea hace como 15 días o por ahí prácticamente yo ni estudié para la evaluación y fallé tres más la de USB el mismo problema de las compañeras prácticamente cuatro o sea creo que el tiempo sí está corto porque yo lo terminé en el tiempo que usted puso ahí sí y con lo que sin haber estudiado sin nada solo me acordé de su clase y pensé sin mentirle en buscar las respuestas pero dije yo voy a probarme y realmente sí por ejemplo yo aquí saqué prácticamente solo cuatro buenas y la de USB por la mitad pero en el punto no se me sumó creo pero creo que está bien en el tiempo posiblemente puede extender el tiempo si agrega una pregunta reflexiva perdón reflexiva para que usted considere y nos evalúe qué es lo que nosotros aprendemos aparte de lo que usted quiere saber porque yo por ejemplo yo de lo que a mí se me quedó usted nos lo preguntó muchas cosas entonces me quedé así como con las ganas de decirle aprendí esto Josué pero más que más que yo no quiero que lo vean desde la parte de que en las próximas evaluaciones que yo les voy a hacer o sea olvídense de que yo los estoy evaluando pongan si ustedes desde ya empiecen a pensar ustedes cómo van a evaluar a sus alumnos en su aula virtual o sea si lo que yo hice está bien o está mal el tiempo que yo les di es muy corto o muy largo de acuerdo a su perspectiva de aquí para allá no se preocupen que yo va a ser diferente pero quise hacerlo de esta forma yo les dije que ahí les había puesto unas trampitas también incluso en evaluación tenemos a Belki que levantó la mano Belki Mejía si buenas noches compañero buenas noches este en cuanto a lo de la prueba verdad yo considero no sé verdad si estoy fuera de orden pero yo considero que que algunos contenidos no de alguna respuesta no o sea no las no encontré esa respuesta en mi me enchibolé todita y no encontré porque por más que puse atención o por más que leí algunas respuestas como que para mí parecían correctas pero no eran las que la correcta ahí verdad correcto pero si usted leyó las instrucciones las instrucciones dicen que la evaluación es de los videos de los dos videos o sea tenía que ver los dos videos los miré los videos y de ahí no todas las preguntas están ahí exactamente ahí no hay una pregunta que no la haya puesto ahí quizás a lo mejor a usted se le pasó yo eso lo entiendo entonces también eso vayan viendo si ustedes pueden evaluar de un video el alumno que tuvo que hacer ahí usted bueno copiar lo más importante o las cosas más importantes del video y así hacer la evaluación tenía la palabra José Manuel sí muy buenas tardes compañeras y compañeros se toca bastante el tema del tiempo si bien es cierto el tiempo para algunos puede ser suficiente para otros muy poco para otros demasiado sin embargo hay que tomar en cuenta otros factores y es la velocidad en que corre un video es decir que la velocidad con que está el hablante o en que se sube el video hay ciertos tipos de videos o la mayoría son informativos y no formativos entonces si nos damos cuenta nosotros aquí en las exposiciones que hacemos automáticamente nosotros es nuestro estándar o nuestra velocidad con que hablamos y porque queremos transmitir un mensaje queremos que el receptor capte el mensaje en cambio en los videos o tutoriales que aparecen en internet o en cualquier otro medio se procura que el video corra a una mayor velocidad por las cuestiones de tiempo y el peso del del video para cargarlo entonces todos esos factores inciden en qué es lo que queremos transmitir o formar en el en el educando entonces por ahí es otro elemento que hay que considerar como docentes al momento que quisiéramos impartir o evaluar a un educando ese sería mi valoración respecto a la prueba que se nos hizo considero en función de de ir mejorando pues tanto aquí a nivel del grupo como la plataforma para futuros son diplomados o qué sé yo pero sí hay que tomar en cuenta mucho en la velocidad en que se corre el video para los mensajes que se quieren educando pueden adaptar con acierto y retención de la información que se les pone muchas gracias muy bien dice algo muy importante y es que al momento que nosotros vayamos a crear contenido para los alumnos tenemos que hacerlo de una manera que el alumno lo entienda usted hable pausado a través de un video que la clase que usted dé o que usted se grave lo hable que transmita esa tranquilidad que el alumno no esté ahí que tengo que regresar el video y que no sé qué y que tengo que volver a verlo porque lo dijo muy rápido no entendí esto entonces ese es otro de los puntos que él dice y está correcto lo que él dice como les digo yo esto lo hice intencional todo lo que ustedes vieron en la primera semana fue intencional de manera que ustedes vean fallos critiquen vean como ustedes pueden mejorarlo ustedes no yo no yo como no yo como su tutor del diplomado sino ustedes al momento de que vayan ustedes a utilizar el aula virtual vamos a escuchar dos más que ese tenía creo que era Amelia Amelia tiene levantada la mano buenas tardes pues yo lo personal igual me salieron como tres malas pero bueno normalmente fíjense que yo he sacado cursos en informe verdad y así así se hacen los exámenes no es que yo hago un resumen y y antes de someterme al examen pues yo normalmente lo hago resumido el excepto pero en este caso como se trataron de dos videos uno de ellos de los videos pues me pareció corto el segundo de lo personal hablaba tantas palabras técnicas que de repente me perdí en un acto de tiempo y puede que por ese acto de tiempo cuando ya me sometí a la evaluación hay algunas palabras de repente que yo no entendí verdad pero sin embargo me pareció muy excelente el examen pues para el punto de partida es excelente verdad pues para que nos vayamos metiendo ya lo que es en el curso está bien pero sí es la cuestión sí cheque gracias ok muchas gracias y Virginia tiene la mano levantada Virginia no se escucha no se escucha compañera bien hoy sí ahí sí creo que es que no bien es necesario tener la retroalimentación personal y para una prueba yo sí cometí el error ahorita y estoy aceptando que me fui con lo como dice el compañero con lo que estudié con lo que escuché y con lo que escuché en los videos en los dos videos muy interesantes el segundo si no se escuchaba muy bien es lo que estábamos hablando y es de considerarlo ahorita para cuando nos toque dar a las clases virtuales yo ya estoy en ese proceso haciendo pruebas y hoy me hoy que estaba haciendo la prueba de selección única porque ya están ahí ya para hacer cuestionarios me puse a pensar esta hipote si no leyo bien esta parte se va a confundir entonces busco la manera para que esta hipote tenga o la estudiante o quien sea pueda encontrar la respuesta correcta y que aprenda y en la retroalimentación entonces es muy bueno lo que usted nos presentó los dos videos pero usted ya había dado la clase anterior entonces allá uno si uno está distraído porque ahí lo que en mi manera personal dice mejorar a estudiar más porque si o sea que baja nota no es que fue fui excelencia sino que estoy considerando que yo cometí el error ok está bien también teníamos a Adriana creo que había levantado la mano sí buenas tardes compañeros buenas tardes licenciado yo pienso pues considerando verdad todo lo que los demás compañeros pues han expuesto según mi criterio lo que yo pude ver era que los videos eran demasiado largos y aparte de ello utilizaban un lenguaje demasiado técnico que muchas veces yo muchas cosas no entendí me sentía como en la luna entonces poniéndome yo en los zapatos de los estudiantes considero que ahí nosotros dependiendo el grado el ciclo verdad al que nosotros vamos pues a impartirles las clases entonces tratar de hacer ese tipo de de videos algo como le digo como más interactivo y y más cortos y con un lenguaje que el niño entienda que el alumno perdón entienda entonces eso fue lo que yo sentí un poco largo los videos a eso quería llegar yo a que ustedes se pusieran el zapato de sus alumnos imagínense ustedes por ejemplo de ciencias naturales si usted le empieza a hablar en lenguaje que utilizan los de naturales pero ustedes conocen ese lenguaje el alumno no lo conoce yo soy experto en informática pero usted yo manejo ese lenguaje pero ustedes no y pudieron ver que ustedes en algunas palabras porque en informática muchas de las palabras son en inglés entonces imagínense ustedes que no conocen esos términos se les hace a ustedes muy difícil ahora imagínense un alumno por ejemplo que va entrando al colegio de séptimo un alumno de octava o de primaria y usted le empieza a hablar en lenguaje que usted asume que el alumno conoce entonces que nos hace reflexionar esto nos hace reflexionar que tenemos que transmitir esos conocimientos de la manera más sencilla posible cuando mis alumnos exponen yo les digo miren ustedes expongan como que les están explicando a niños de cuatro años o sea hablan de la manera más fácil posible para que todos entendamos verdad yo no puedo decirles a ustedes hablarles en un lenguaje técnico porque primero tengo que enseñarles el lenguaje técnico ustedes van a quedar en la luna es muy excelente esa reflexión y eso es lo que yo quería que ustedes entendieran no tanto la crítica para mí como docente de darles de mejorar la evaluación sino de ustedes pónganse a pensar ustedes en sus alumnos y lo que ustedes a lo que ustedes se sometieron ahorita solo fue una evaluación de diez preguntas nada más y ven que de esa evaluación hemos sacado un montón de conclusiones que tenemos que hacer y todavía ok ya vamos a hablar sobre la respuesta Jessica ya les voy a explicar por qué puse la respuesta así solo le voy a dar ya la última palabra a Jera dice aquí no sé cuál es el nombre pero dice Jera que tiene levantada la mano ya ratos Jera no sé si está ahí en clase buenas noches el problema que yo vi fue el valor que le dio a cada pregunta a mí solo me salieron ocho preguntas y el valor era de diez puntos entonces si yo perdí dos por qué me saqué seis si solo me salieron ocho preguntas entonces no todas tenían el mismo valor o cómo fue la cosa ok ahí fue ahí no estuve clara excelente pregunta fíjense que aún nosotros nosotros que ya estamos adultos nosotros no leemos instrucciones y se lo vengo diciendo desde desde las clases pasadas le leamos todo lo que se nos presenta si usted pudo si usted leyó todo en cada pregunta usted usted tuvo que haber visto que cada pregunta tenía un valor entonces había una pregunta que decía valor dos puntos la otra decía valor un punto pero usted no lo leyó entonces no se dio cuenta solo habían ocho preguntas pero dos dos de esas preguntas valían dos puntos y otra otro que pasó es que una persona no leyó instrucciones se metió a hacer el examen y vio y no se fijó en el tiempo entonces se tardó el tiempo que quiso y la tercera pregunta se le venció el tiempo y el examen se le cerró y no pudo seguir más porque no leyó instrucciones entonces nosotros que les decimos a los alumnos nos cansamos de decirle que le dan instrucciones nosotros mismos no las leemos ese es el problema de nosotros verdad que a los alumnos si les les exigimos pero nosotros no lo ponemos en práctica entonces aprendan a leer fíjense fíjense que por ejemplo creo que les yo les di instrucciones en el en cuanto al ensayo por favor presentarlo en pdf es una de las instrucciones pero mucho menos presentaron en word y yo no lo pedí en word lo pedí en pdf otra cosa yo les dije el ensayo en sí lleva introducción lleva el desarrollo y lleva una conclusión en el mismo ensayo pero aparte de eso les pedí que era de página y media aparte de eso les dije hagan una portada y hagan la bibliografía aparte claro un ensayo no lleva bibliografía pero yo la pedí aparte y después todos me empiezan no todos perdón varios me empiezan a preguntar ¿y cómo va la bibliografía? ¿a dónde va? yo ya lo expliqué en las instrucciones otras personas hicieron el ensayo y ni siquiera leyeron las instrucciones y me dijeron ¿y dónde están? que no las vi las instrucciones entonces imagínense y somos nosotros docentes entonces ¿cómo vamos a exigirle nosotros a un alumno que lea si nosotros no leemos? entonces empecemos por nosotros a leerlo todo esto lo hago de una manera reflexiva no estoy ni ni señalando a nadie sino incluso me señalo yo mismo también yo a veces no leo instrucciones a veces me pasa pero he aprendido a leerlas ahora a leerlas en todo momento y eso yo se lo con alumnos porque yo por ejemplo fíjense que yo con mis alumnos de de media muchas veces en el examen yo les pongo las respuestas y están en chiquitas chiquitos chiquitos entonces si ellos leen las letritas chiquitas van a ver las respuestas del examen muchas veces yo les doy ese regalo entonces pero como no leen los textos chiquitos a veces ellos aprenden conmigo a leer hasta la letra más chiquita que a veces ahí están las respuestas entonces yo les incito a ustedes que lean lean las instrucciones para eso fíjense que les di una rúbrica de evaluación pero ni la rúbrica la leyeron y en la rúbrica le dice en lo que se le va a bajar puntos y en lo que no se y en lo que se le va a dar puntos pero muchos no leyeron la rúbrica de evaluación entonces como usted va a aplicar también una rúbrica a un alumno y espera que el alumno lea la rúbrica si usted no lee tampoco las rúbricas verdad por eso lo hice así ahora la otra parte más importante yo puse una pregunta y en esa pregunta fallaron todos o la mayoría y es la que me han reclamado a mí claro yo se la voy a corregir para que vean también que estos exámenes son flexibles que es cierto la plataforma evalúa y la plataforma es la que les tiró el resultado pero yo puedo entrar una vez que la plataforma lo evalúa y yo puedo ver ah no si la respuesta que dio por lo menos no sabe cómo es solo que él escribió mal entonces yo puedo recalificar y darle los puntos entonces yo puse una pregunta que era de respuesta breve usted sabe que si es respuesta breve la respuesta tiene que ser breve lo más breve posible que creo que la pregunta era si mal no recuerdo decía que cuál era la forma que más se por la que se tramite más los virus algo así creo que la respuesta era si estaba la acción del troyano ah ok la respuesta era y era una respuesta breve la respuesta era memoria USB memoria USB ¿qué pasa? muchos pusieron USB pero una USB puede ser un teclado USB una impresora USB o sea solo escribir USB no es la respuesta y a esa si yo no la voy a dar no la daría por válida ahora si me escribieron las y si pusimos memorias USB ahí sí porque usted tiene la correcto entonces ahí es donde yo quiero entrar ¿cómo nosotros vamos a poner un examen tan rígido y decirle al alumno que se equivocó en una en una pregunta solo porque le faltó una S ustedes no puedo muchos me escribieron y yo les dije no se preocupe yo voy a reconsiderarla voy a reevaluar la pregunta y le voy a el punto que el puntaje que valía se lo voy a dar entonces ¿qué quería yo con esto? que vieran que las evaluaciones no se pueden este no son rígidas que aunque la plataforma las tire yo puedo ir a la evaluación individual de cada uno y yo puedo asignarle un una calificación a una pregunta que yo considere que si la escribió bien entonces cuando nosotros vayamos a hacer un examen en la plata en el aula virtual ¿qué pasa? era una pregunta cerrada me dice alguien no sé qué nombre era una pregunta cerrada y se puede ser flexible yo escribí memorias USB y le salió mala correcto Carmen y está buena ¿qué hice? es que esto lo hice intencional yo puse cuando yo elabore la evaluación yo dejé que solo me saliera que solo le salieran buenas a los que escribieron memoria USB entonces ¿qué puede hacer usted cuando haga un examen así? y cuando haga de tipo de respuesta breve hay el hay una opción que tiene la pregunta y usted le da varias respuestas y que cualquiera de esas respuestas se las tome buenas cualquiera entonces yo le dije que en mayúsculas en minúsculas que escribieran memoria USB en mayúsculas o minúsculas se las tomara buenas pero yo pude si yo lo que estoy evalando es que por ejemplo en un examen de español que yo lo que quiero es que escriban bien ahí sí ahí sí yo puedo decirles que tienen que escribir tal y como es si van a escribir por ejemplo una oración tienen que empezar con mayúsculas si no lo escribe así sale mal o usted puede darle parcialmente un puntaje por ejemplo si la pregunta valía dos y no le escribió bien entonces se saca un punto o se saca punto cinco ¿me entiende? pero cuando estemos construyendo estas preguntas ustedes van a ver que tienen usted puede escribir la cantidad de palabras que quieran que le salga que al escribir le salga buena o sea ustedes pudieron haber escrito memoria USB memorias USB las memorias USB la memoria USB yo podía haber escrito esas cuatro palabras que me las tomara como buenas pero solo escribí una memoria USB pero lo hice intencional para que me reclamaran y ustedes se dieran cuenta y se pusieran en el en el en los zapatos de un alumno porque un alumno es lo primero que le va a reclamar bueno profe yo esto por una S usted no me va a bajar puntos y esto es lo correcto ¿no? a todos los que se sacaron ya voy José a todos los que se sacaron cero puntos en esa y pusieron memorias USB se las voy a evaluar pero el que me escribió USB no ahora hay otra cosa es respuesta breve o sea usted va a escribir lo más breve posible la respuesta más breve pero alguien me escribió memoria USB descargar de internet y me escribió bueno me escribió todo un texto en la respuesta breve entonces tampoco es respuesta breve ¿verdad? tampoco se la voy a esa no la puedo valer como buena porque me escribió todo y tiene que saber que es una respuesta breve dígame otro para pasar ya a la clase mire solo por como lo voy a poner mi ejemplo porque yo sí puse USB no porque no sabía que era una memoria USB pero lo puse porque era respuesta breve entonces dice respuesta es algo como práctico algo rápido y estamos con tiempo considerando que es respuesta breve y estamos con tiempo yo puse lo más corto posible porque culturalmente cuando uno le dice a alguien préstame la USB uno dice préstame la USB y la gente entiende ¿tiene una USB que me venda? ahí le dicen a uno ¿la quiere para celular o la quiere para para computadora? porque culturalmente sí la hemos visto y lastimosamente todavía no tenemos aclarados ciertos conceptos que uno lo maneja como cultural porque ya por ejemplo el que se dedica a eso sí lo maneja bien pero yo entiendo USB para mí como aquí uno la camina e incluso usted lo mencionó en clase la vez pasada creo que usted mencionó que el 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 memoria USB prácticamente pues recomendaba la nube o sea yo sé y me acordé de su clase incluso no del video sino que me acordé de su clase no del video pero lastimosamente como les digo debe haber un principio de intencionalidad en este caso uno no se puede defender porque posiblemente yo esté mintiendo posiblemente no pero sí por ejemplo yo me refería a la memoria USB por un lado por otro lado en otro ítem por el otro ítem en el que usted mencionaba es una técnica utilizada como para invadir estaba la opción del troyano pero había otra opción también el problema es que yo entendí el troyano como un virus porque usted lo mencionó en la clase un tipo de virus y el término de técnica no había visualizado yo la técnica del audio de Troya pero posiblemente ahí en vez de técnica hubiera dicho es un tipo no sé como ítem como pregunta es un tipo de virus que invaden no sé quizás en vez de técnica posiblemente virus porque no sé culturalmente uno lo conoce como el virus del troyano pero ahí sí hay que ser muy específicos porque por ejemplo como les digo aunque usted diga culturalmente pero usted no puede darle una clase a un alumno como culturalmente se entiende entonces usted está dando una mala clase usted tiene que enseñarle al alumno entonces y yo entiendo su punto lo comprendo muy bien mucha gente piensa que USB es una memoria y no USB es un puerto donde usted conecta cualquier dispositivo se llama Universal Serial no sé qué pero es es un puerto universal donde usted conecta teclados mouse impresoras cámaras usted ahí en ese puerto USB usted puede conectar lo que usted desee entonces hay memorias USB que no conocen los términos bueno entonces ahí quien falló fui yo como docente al decirles que así como les aclaré lo de hacker y cracker se acuerdan también debí aclararles sobre las memorias USB que no se llaman USB se llaman memoria además no se llaman ni memoria USB se llaman memoria flash así se llaman las memorias y en otro lado se les llama llaves pero aquí lo llamamos memoria USB o memoria flash entonces ahí hay un error también de parte mía error que no debe dígame pero recuerde que estábamos haciendo esa prueba de acuerdo al video claro también a eso iba también porque tampoco es si es que mire mire Marilu a veces eso es lo complicado de los alumnos que a veces el alumno o no lee bien o no escucha bien y entonces o por no darse el tiempo de leer bien el video o perdón de escuchar o ver bien el video entonces lo primerito que hace lo primerito que piensa lo escribe ese es el error que nosotros no debemos hacer que el alumno cometa todos esos errores que estamos cometiendo ahorita nosotros como alumnos no debemos permitir que el alumno los cometa entonces queda de nuestra parte ver qué hacer para mejorar eso entonces quizás yo lo deje solos con el video para que viera el video y quizás falto explicación de mi parte verdad pero también faltó Josué poner más atención de su parte como alumno verdad y porque todo exactamente textualmente como está la pregunta está en el video textualmente yo no me de bien ni escribí nada que no estuviese en el video es más ustedes pueden volver a ver el video y se van a dar cuenta ah es cierto aquí decía técnica de tal 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 es esto o sea no hay nada diferente ahí yo tuve ese cuidado entonces esto es lo que yo quería que reflexionáramos cuando nosotros vayamos a crear nuestra aula dígame 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 Adrián disculpe hay una pequeña reflexión en lo que está diciendo aparte yo pienso que de 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 lo que decía el compañero y de lo que usted dice verdad que muchas veces nosotros por falta de de conocimiento de algunos conceptos cometemos errores ahora otra cosa que yo pude ver si yo me fijé estos son videos bajados de youtube correcto entonces muchas veces debemos muchas veces como docentes fallamos igual que los alumnos que solo es igual como el copy page que nosotros a veces miramos con solo el título dice ah este video es de tanto y ni siquiera nos tomamos el tiempo de verlo bien y si porque usted sabe que esos son videos que suben personas que se dedican y no todos hablan en los mismos términos no todos tienen la misma forma de expresarse y de repente vaya hay personas que lo hacen de manera sencilla que uno entiende pero también hay otros que lo hacen de manera técnica y sofisticada y a la hora de nosotros ir a buscar el material que vamos a enviarles a nuestros alumnos muchas veces solo bajamos y no nos tomamos el tiempo para ver qué contenido si realmente el lenguaje va de acorde al grado o al grado de madurez que el alumno tiene entonces eso lo dice fíjese Adriana que usted aterrizó en algo que yo iba a hablar a continuación que también por eso intencionalmente puse esos videos primero antes de reflexionar lo que usted dijo para ustedes no hubiese sido mejor que el que hubiese hablado ahí hubiese sido yo exactamente claro que verdad ustedes como alumnos que sintieron ustedes como alumnos al ver esos videos no sé si yo me puedo ir a YouTube y buscar cualquier información sí claro entonces o sea ustedes como alumnos dicen no entonces yo mejor voy a buscar otros videos que quizás los entienda más mejor que los que puso el maestro entonces ese es otro error que estamos cometiendo como docentes y se los digo porque yo he visto compañeros de trabajo mío que lo único que hacen es copiar de YouTube el video y lo pegan y miren mandan hasta 10 videos o mandan el link o mandan el link sí por WhatsApp mandan el link por WhatsApp y a veces el maestro ni siquiera se ha detenido a ver el video solo dice por ejemplo de naturales eh eh vaya algún tema de naturales vaya por ejemplo los seres vivos eh el maestro solo ve el título en YouTube copia y pega el enlace pero no se dio el tiempo a ver si pedagógicamente ese video es correcto para el grado que está dando entonces lo más bonito lo más bonito para un alumno ya voy Adriana permítame lo más bonito para un alumno es que su maestro salga en el video y le explique eso es lo ideal ¿verdad? eh a mí no me cuesta nada crear un video y explicarlo yo ahí tengo un montón de videos donde los yo he explicado y no me tardo más que media hora 20 minutos 15 minutos en grabarlo con mi cámara y después lo subo a YouTube y los comparto eso no es nada del otro mundo entonces uno se va a sentir más cerca del alumno dígame Adriana eh mire en ese caso yo tuve una experiencia con los videos que enviaba la secretaría de educación el año pasado muchas veces los videos que enviaba yo me fijaba que los maestros que hacían esos videos hablaban más que todo en el área de matemáticas hablaban hablaban de una manera que yo lo miraba como como que eso más bien estresaba tanto al padre como al niño porque mucho padre de familia eh me escucha sí se le escucha le escucha ajá tanto el padre de familia profe yo no lo entiendo entonces qué hacía yo para el caso eh yo lo que hacía era que me grababa yo desarrollando un ejercicio en una libreta con un lápiz y yo le hablaba inmediatamente a que el niño me comprendía pero por lo mismo que le digo que de repente hay videos que bueno yo tuve esa experiencia verdad con los videos que las secretaría mandaba sí sí entonces es lo que yo le digo miren aunque sea virtual eh el trabajo es el mismo nosotros tenemos que revisar contenidos nosotros buenas noches buenas noches Karen dígame eh pues comparto con lo que dicen los compañeros verdad le doy la razón pues cada uno tiene su punto de vista pero a mí me encantaron los videos aprendí y cuando vi el resultado de la prueba analicé y y estoy satisfecha con lo que saqué porque considero que solo de por ver la un video una sola vez tuve un buen aprendizaje el día de anoche verdad porque me ha costado me había costado entrar a la a la al aula hasta noche lo hice pero si nosotros compañeros eh nos acostumbramos a a solo una sola temática y no no salimos de nuestra área de confort no vamos a aprender entonces me encantaron los tres videos y si ustedes pueden pueden recibir seminarios o cursos en en línea de info esa es la manera de trabajar de la plataforma de info y también la plataforma del estado verdad ahorita con lectores a líderes así se trabaja entonces es un aprendizaje autónomo verdad que si uno está atento a lo que dice el video hay un aprendizaje yo aprendí y se me quedaron los conceptos verdad entonces eh estoy satisfecha con el trabajo que que miré en el aula virtual solamente ok muchas gracias karen eh si así se trabaja esta es la manera en que se trabaja eh yo no puedo estar leyendo los chats que tienen pero por ahí están en discusión de que lo que es usb se lo vuelvo a repetir yo que soy de informático le digo las memorias no se llaman usb se llaman memorias memorias usb y existen memorias usb existen memorias está la memoria ram un montón de memorias entonces si usted a mí me dice usb yo es un puerto entonces yo silencio porque casi no se escucha porque hay mucha interrupción si voy a silenciar ahora eh o sea vamos a entrar en una discusión aquí la discusión no es si es usb o no es usb igual yo voy a reevaluarlos a todos y les voy a poner correcta la la pregunta lo que quería yo llegar a esto es que una hay flexibilidad en el examen que el examen aunque es evaluación en línea disculpen aunque es en línea no quiere decir que nosotros no podamos darle una calificación o cambiarle la calificación lo podemos hacer entonces a eso ese es el punto que yo quería llegar que reflexionen ustedes cuando vayan a crear contenido para sus alumnos ahorita estamos empezando no se preocupen ya a partir de la próxima semana vamos a crear contenidos ya usted va a crear va a saber cómo crear un video cómo crear un audio en internet ¿verdad? cómo subirlo a una a la aula virtual cómo compartirlo con los alumnos eh por ejemplo miren ya nos estamos acomodando a a esta situación ya hay muchos colegios públicos que ya trabajan con plataformas y se lo digo mucho a mí me llamaron de Catacama por ejemplo los que son de Catacama conocerán el instituto 18 de noviembre que es uno de los colegios más grandes de Olancho me llamaron porque querían implementar las aulas virtuales ¿verdad? eh eh en el colegio en la institución así conozco otra institución aquí en Darlene que está utilizando el aula virtual entonces nosotros tenemos que encaminar a a eso o sea la educación virtual utiliza aulas virtuales la educación virtual no es WhatsApp olvídense de eso de WhatsApp eso lo utilizamos el año pasado porque nos agarró de sorpresa la pandemia y porque nos agarró de sorpresa sin los conocimientos sin las competencias pero miren gracias a Dios por ejemplo el colegio Colpedagogo se ha abierto este espacio para que adquieran este tipo de competencias y estén preparados ¿verdad? porque aunque se vaya la pandemia es necesario que sigamos utilizando eh de esta forma porque por ejemplo en nuestra institución no me van a dejar mentir mis compañeras de institución que tenemos alumnos que están se matricularon porque es educación virtual alumnos que no viven aquí en el paraíso sino que viven por ejemplo unos viven en Darlene hay yo tengo un alumno que está en Tegucigalpa y está estudiando en el colegio donde yo laboro y está viviendo allá entonces eh de cierta manera este esta educación así nos ha traído eh ciertos alumnos que no podían estudiar de otra manera entonces eh es una pequeña reflexión para que ustedes entiendan la importancia de esto que nosotros estamos viendo y de este diplomado que están que están cursando vamos a ver una gran cantidad de cosas que ustedes van a aprender que yo les aseguro eh eh al final van a quedar satisfechos creo que eh alguien hizo una pregunta ahí en el caso que ya estaba contestada y regrese a tres preguntas atrás ah ok ahí mientras usted cuando haga la pregunta mientras usted no no le dé enviar usted no ha hecho nada de examen o sea si usted hizo todas las diez preguntas o las ocho y se regresa a ver las otras preguntas pero en eso se le acaba el tiempo se le cerró el examen ahora solo una pregunta más con respecto al examen ustedes solo tuvieron un intento creen que es correcto darle más de un intento a un alumno sí más de un intento buenas tardes licenciado no no buenas tardes buenas tardes dígame yo pienso que si es se puede permitir que nos den un segundo intento un segundo intento en una evaluación de un examen ¿verdad? en mi punto de vista pero Gualdina Gualdina yo mírelo usted no del punto de vista de usted como alumno véalo usted como docente ¿cree usted que es correcto usted darle a sus alumnos dos intentos en un examen? yo pienso que sí licenciado porque tienen una segunda oportunidad por ejemplo ¿qué sucede si algunas preguntas ellos no las han entendido en la primera vez que realizaron su examen entonces tienen una segunda oportunidad de sumar un puntito más o dos ¿verdad? yo pienso que sí es necesario y quiero participar ahorita hacer un breve comentario en cuanto a los a los videos pedagógicos que usted nos facilitó me encantaron mucho ¿verdad? el lenguaje técnico estaba bastante claro y pues en lo personal yo realicé mi examen sin ningún problema ¿verdad? y lo realicito porque bueno tanto los dos videos de la computación estaban claros entendibles y también el último video de Mar Castro me encantó lo de las netiquetas ¿verdad? que nosotros como docentes tenemos que manejar esas netiquetas al 100% me encantó los tres videos estuvieron bastante bastante educativos bastante informativos para nosotros como docentes correcto muchas gracias gracias por sus aportes ok muchas gracias ok vamos a pasar ya a la clase miren se me fue la idea que le iba no sé si iba a decir algo Fanny no si si licenciado no en cuanto a la pregunta que usted hizo de dar una segunda oportunidad yo en lo personal pienso que no porque vaya yo le hago una pregunta Fanny a usted ¿qué le importa más cuando usted da su clase? que el alumno aprenda o que obtenga la solicitación a eso eso es lo que le iba a comentar que si yo me voy a darle una segunda oportunidad vaya a ver ah esta la hice mala voy a que se va a ir a copiar para aumentar el puntaje creo que a mí en lo personal no me interesa el puntaje sino ver qué fue lo que aprendieron qué tanto aprendieron ahora yo le digo a usted cuando el alumno se memoriza la pregunta para el segundo intento no cree usted que está aprendiendo y realmente sí no pero yo pienso que en el momentito tal vez no dar una segunda oportunidad en ese momento sino que ver qué tanto aprendió el niño pero tal vez más adelante pues sí bueno vaya tiene una segunda oportunidad para hacerlo pero no en ese momento mire yo ahí estoy en desacuerdo porque el alumno vaya yo por ejemplo me hacen una evaluación yo la hago 10 minutos digamos o 15 minutos de evaluación pero de esos 15 minutos saqué de 10 puntos saqué 5 por ejemplo entonces qué me obliga a mí volver a leer el contenido volver a ver los videos y qué me hace hacer eso aprender más cuando yo voy a contestar el segundo examen o el segundo intento que no lo voy a hacer en el mismo momento porque me voy a volver a sacar lo mismo entonces voy a tener que ir a leer cuando yo voy a leer yo voy adquiriendo el conocimiento y voy me voy fijando en las preguntas porque recuerda que las evaluaciones tienen que ver con los objetivos con los objetivos que usted se planteó y con las competencias que deben de adquirir los alumnos en base a eso usted debe de hacer la evaluación entonces las preguntas evaluativas tiene que hacerlas con los objetivos están vinculados entonces esas preguntas son las que usted quiere que el alumno usted hace esa pregunta porque lo que usted quiere es que el alumno al final aprenda entonces si yo le doy una segunda oportunidad el alumno va a ir a leer y va a volver y va a decir bueno como ya leí ahora sí estoy más seguro de hacerle el segundo intento y lo voy a hacer entonces como dijo alguien por ahí es cierto yo busco la calidad que la cantidad ¿entiendes? entonces incluso si han fijado ustedes que cuando el alumno chepea o no sé si ustedes chepearon en sus tiempos de colegio pero yo miren yo no fui de los que chepeó mucho chepeé alguna vez pero lo que yo chepeé nunca se me ha olvidado fíjense y eso es algo muy cierto cuando el alumno chepea no se le olvida lo que chepeó sí o sea licenciada yo digo yo digo que como le dije después de que yo vea yo haya visto vaya ah sí aquí y donde veo que la mayoría tuvo más problemas ah bueno tengo que reforzar en esto bueno después de eso pienso que sí pero antes de yo ver dónde hubo deficiencia dónde hubo problemas entonces no ahí es donde no como alumno como alumno es su responsabilidad decir no ahorita no lo voy a volver a hacer lo voy a volver a hacer cuando lo vuelva a leer ahí sí y uno tiene la opción en el aula virtual de decirle bueno si hace dos intentos que le tome el que sacó mayor nota o sea o si hace dos intentos que tome el segundo intento eso lo vamos a ver ya esas son cuestiones técnicas ah bueno ese es otro punto entonces que es que no yo no verdad no conocía pero sí ahí lo vamos a ver cuando empezamos a crear el aula virtual no se preocupen entonces aclarado esto miren esto es necesario que lo que lo que lo que lo discutamos porque hay muchas cosas que debemos de saber antes de de hacer evaluaciones miren que esto ha sido los comentarios han sido enriquecedores y aún el que no ha participado sé que ha aprendido entonces hacer un examen en línea es fácil usted hace las preguntas como usted quiera rapidito pero hacerlas significativamente y hacerlas para que el alumno aprenda no para tener una nota ahí es donde empieza lo complicado entonces aunque es una evaluación virtual y aunque es clases virtuales usted como maestro tiene que tomarse el tiempo para hacer o sea que hacer una aula virtual no crea que la va a hacer de la noche a la mañana de un día a otro usted ya tiene hecho el aula virtual ya van a ver cuando le empecemos a crear el tiempo que lleva pero ¿cuál es la ventaja? una vez que lo hace usted no tiene que volver a hacer nada más y le va a servir para los otros años para los otros años sin necesidad que usted haga más nada ya tiene las evaluaciones ya tiene los contenidos solo matricula y desmatricula alumnos y el contenido ya quedó ahí incluso ahí usted puede subir jornalizaciones y todo lo que usted quiera ¿verdad? entonces eso es lo que yo quería que entendíamos pues vamos allá con el tema que nos corresponde el día de hoy que también es un poco de teoría pero es importante que la conozcan la vez pasada veíamos lo que era el internet discutimos y explicamos cómo se mueve el internet que el internet no es más que una computadora conectándose a otra computadora ¿se acuerdan? ¿verdad? y que las computadoras donde nosotros entramos a ver la información se llaman servidores nuestras computadoras son los clientes muy bien aquí todos creo que somos adultos no sé si ya pasamos todos de los 30 pero nos tocó ver o nos ha tocado ver la evolución del internet solo que no lo hemos visto muy marcado porque lo hemos visto nosotros o sea lo hemos visto y no lo hemos sentido yo personalmente empecé a utilizar internet en 1995 el internet así comercialmente se empezó a usar en 1991 92 pero a Honduras llegó en el 95 a partir de ese entonces al día de hoy el internet ha ido evolucionando ustedes no sé si ustedes han escuchado los términos de web web 1.0 la web 2.0 la web 3.0 la web 4.0 no sé si han escuchado esos términos alguna vez si alguien puede si alguien me podría indicar si ha escuchado alguna vez los términos web 1.0 web 2.0 web 3.0 web 4.0 yo lo he escuchado quien quien hablo no mire el nombre disculpe yo si lo he escuchado cuando llamamos tecnología educativa la universidad recuerdo yo una clase estábamos todavía en ese tiempo se hablaba pero de educación 2.0 me imagino que tiene que ver con lo de la web 2.0 hasta hoy me di cuenta hasta hoy me di cuenta con el contenido que usted tiene que nos mandó porque me di cuenta que existía la web 4.0 correcto sí entonces ya ahorita vamos a ir vamos a ir viendo cómo ha evolucionado la web o sea la web está dividida más que evolución sí ha evolucionado pero no vamos a decir que de la web 1.0 por ejemplo pasó la web 2.0 ya dejó de existir ahora existe la web 3.0 ya dejó de existir ahora existe la web 4.0 no, no es así 2.0 convive con la web 1.0 convive con la web 3.0 con la web 4.0 es una relación de la web pero nosotros vamos a ver qué caracteriza cada web la vamos a identificar y vamos a ver que en sí no ha habido no ha habido un tiempo marcado que digan aquí terminó la web 1.0 aquí terminó la web 2.0 y empezó la web 3.0 no se han venido dando unos cambios que los hemos que no lo hemos ni notado y estamos ante una tecnología que yo yo me asusto realmente ¿verdad? en la tecnología en la que nos encontramos realmente se los digo yo me asusto porque yo veo la web cuando yo la conocí que era la web 1.0 y veo ahora la 4.0 y que estamos por verla 5.0 yo me quedo paralizado de todo lo que se hace y todo lo que se va a hacer y vamos a ir viéndolo uno por uno para que ustedes entiendan ok todo ha sido una evolución entonces la web 1.0 esta web 1.0 tiene el nombre se le conoce como el nombre de web estática ¿por qué la web 1.0 es una web estática? porque fue la primera bueno fue cuando nació el internet antes el internet que era lo único los que los que conocieron el internet desde aquellos años que yo les comento desde 1995 en la web 1.0 uno solo podía leer contenido nada más usted no podía hacer absolutamente nada entonces ¿para qué servían las páginas web? sólo para mostrar contenido para que usted pudiera leer leer pero no podía hacer absolutamente más nada que leer entonces si usted quería buscar información la buscaba leía pero hasta ahí nomás y no podía hacer absolutamente nada 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 más que leer y ahí en esa web 1.0 en esa web 1.0 sólo el dueño de la página el que construyó la página sólo esa persona podía darle hacer cambios era el único o sea el que creó la página y uno sólo entraba a leer no sé quiénes conocieron la web de esa manera es la única web que creo que ya no tiene disculpen es la única web que creo que ya no tiene o que ya está dejando de existir creo que existen alguna que otra página en el mundo donde usted sólo pueda leer pueda leer nada más miren más o menos esta web apareció como allá por 1990 90 91 vamos a vamos a copiarla aquí perdón para que ustedes lo lo ok entonces apareció en 1990 más o menos y en ella sólo se podía consumir contenido o sea sólo leer que es lo que les decía yo se trataba de información a la que se podía acceder pero sin posibilidad de interactuar era unidireccional o sea sólo de una dirección sólo del que presentaba la información y el que la leía más nada esa era la web 1.0 empezaron a surgir tecnologías el internet empezó a bueno antes yo recuerdo me da risa porque cuando yo empecé a utilizar el internet yo hubiese deseado que hubiese sido como ahora ahora el internet es súper veloz miren antes aquí en Honduras el internet sólo había por era por un dutel y ¿saben cuánto valía tener internet en un dutel? sólo digo yo valía 5.000 empiras mensuales 5.000 empiras sólo por 30 horas al mes o sea que usted se podía conectar una hora al día en internet y así hacía las 30 horas en el mes ahora si usted se pasaba más de esas 30 horas le cobraban recargo o sea que al final la factura le podría salir como unos 10.000 empiras el rollo era que ese internet era tan lento que usted ponía a cargar una imagen se iba a comer de ahí se iba a vallar y la imagen seguía cargando y cargando volvía a la hora y después miraba la hoja cargada así era el internet antes entonces a medida han surgido tecnologías que han hecho más rápida la conectividad y más rápida la navegación esto ha permitido que la web se vaya transformando entonces ya dejamos de solo leer contenidos en internet como les digo no hubo no hubo algo que dijera aquí se corta la web 1.0 y nace la web 2.0 pero si existen eventos que nos dan una idea cuando fue transformándose no sé si ustedes han escuchado Wikipedia han escuchado la enciclopedia de Wikipedia alguien que me confirme por favor yo ahí le puse la pregunta más bien sí yo le puse la pregunta si era 1.0 sí yo lo he hecho ok solo les digo yo no leo los chat porque estoy dando clases y estoy viendo aquí viendo ustedes estoy viendo lo que estoy escribiendo entonces no estoy leyendo el chat bueno Wikipedia fue una de las primeras sitios web que empezaron con la web 2.0 entonces ya les voy a explicar bien lo de Wikipedia entonces aquí vamos entonces con la web 2.0 ok ¿por qué la llamamos web 2.0? a esta web se le conoce como una web social y vamos a ver por qué es social ok ¿qué qué tiene Wikipedia? ¿qué tiene de especial Wikipedia? aparte de ser una enciclopedia ¿verdad? para ustedes ¿qué tiene de especial la Wikipedia? si ustedes han entrado en ella si la han explorado si han navegado en Wikipedia pueden notar un detalle ¿qué se puede hacer ahí? tiene como monografía de un montón de personas películas como antecedentes o monografía de de todo prácticamente sí o sea es una base de datos de contenido impresionante pero hay algo que la diferencia y hay algo por la cual es una de las conceptualizar que se puede agregar información se pueden encontrar conceptos de diversas palabras como una un diccionario en casa correcto es muy bien pero lo que dijo la fue la que habló ¿verdad? que ahí se puede que uno puede editar el contenido o puede crear contenido o sea que si usted va a Wikipedia y usted busca una información pero usted dice no esta información está como incorrecta hay una opción que dice editar y la enciclopedia ¿qué permitía? que usted editara algún concepto que estaba mal escrito o que usted dijera buscar una información y dijera estas fechas no concuerda entonces las fechas reales son entonces usted editaba en la página en la enciclopedia de Wikipedia y hablo en pasado porque creo que ahora es más difícil editar porque antes ¿cuál fue el problema? que cualquier persona escribía cualquier tontera pero 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 en ese periodo se dieron importantes aportes entonces ya no es ya no es unidireccional sino que es bidireccional o sea ya yo no solo estoy leyendo sino que estoy siendo partícipe de crear contenido en la página yo modifico el contenido en la web entonces se vuelve social porque aquí es donde nosotros interactuamos con quien hizo la página o interactuamos con otras personas denme otro ejemplo de interacción con personas denme una página que yo interactúe con personas cielo como la cielo sería una página odio monografías sí pero una página donde usted trabaje interactúe con otra persona en tiempo real o chatee o haga lo que lo que sea con otra persona o sea la más evidente es Facebook 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 Twitter Instagram todas esas son parte de la web redes sociales correcto entonces todas ellas interactúan se puede interactuar eso eso es lo que la hace la web 2.0 eso es la web 2.0 o sea es una web social son los foros los blogs las redes sociales que mencionaban entonces esta web permite que nosotros compartamos información antes nosotros no podíamos compartir información solo podíamos leerla entonces en la web cuando aparece la web 2.0 es cuando miren esta web apareció en el 2004 precisamente fue cuando nació Facebook Facebook nació en el 2004 pero aparte de eso nació Wikipedia aparte de eso antes de Facebook habían otras redes sociales que se llamaba hay una que se llamaba MySpace otra se llamaba HiFi HiFi sí HiFi fue tan popular Target Target también LinkedIn Badoo 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 Yahoo Badoo todas 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 estas herramientas forman parte de la web 2.0 ¿por qué razón? después porque podemos interactuar porque podemos interactuar bidireccional exacto porque nosotros podemos cambiar el contenido de las páginas web si usted entra a Facebook usted entra a su página y usted puede cambiar el contenido puede poner una publicación puede borrarla puede poner una foto si usted entra por ejemplo a Wikipedia usted tiene la opción de cambiar el contenido y toda página que le permita a usted hacer cambios esa es parte de la web 2.0 incluso para ahora creo que Josué creo que me me comentaba la educación 2.0 no es más que utilizar herramientas 2.0 o la web 2.0 para dar clases entonces ¿qué incluye en esta educación 2.0? las aulas virtuales incluye herramientas de trabajo colaborativo como los documentos de Google como Prezi como Padlet como Geniali como Canvas que son herramientas que nos permite trabajar en equipo e interactuar esa es la web 2.0 y eso es lo que vamos a ver nosotros pero vamos a ver que también la web 2.0 se llama así porque es interactiva pero después de la web 2.0 le sigue la web 3.0 y eso no quiere decir que ya se fue la web 2.0 incluso siguen apareciendo herramientas 2.0 o sea herramientas interactivas el nombre es para agrupar estas herramientas no es para decir que se terminó esa internet y que esa web perdón y que sigue otra web no están conviviendo juntas eso es lo que quiero que manejen entonces la web 2.0 ok apareció en el 2004 más o menos esto es un aproximado y es lo que les comentaba contiene los foros los comentarios verdad para que copien aquí tengan una idea y después y después las redes sociales permite compartir información y aquí estamos de momento la mayor parte de los consumidores y es correcto en la web 2.0 es donde nosotros trabajamos día a día con la web 2.0 todos utilizamos herramientas 2.0 todos todos la utilizamos desde el momento que se utiliza por ejemplo google drive es una herramienta de la web 2.0 entonces por eso se llama web social ahora vamos con la web 3.0 ok vamos a ver si alguien tiene una idea cuando yo les pregunto es porque participen porque aunque ustedes piensen cualquier cosa díganla lo que importa es que la clase sea participativa no les pido algo conceptual sino que es lo que ustedes piensan lo que ustedes se imaginan si la web 2.0 era estática si la web 2.0 es interactiva que creen ustedes que es la web 3.0 a ver si alguien puede tener una idea o imaginarse que es la web 3.0 buenas noches licenciado fíjese que hace poco tuve la oportunidad de leer un libro que se llama el estado red y que acuerdo un poco hablaba justamente sobre la posibilidad de que nuevas aplicaciones se van sumando a las ya establecidas así como usted lo acaba de mencionar entonces por ejemplo digamos en Facebook se crean espacios interactivos como Marketplace y así sucesivamente o sea se van integrando nuevas aplicaciones es como un espacio todavía más digitalizado lo que nosotros tenemos Whatsapp y todo ello ¿verdad? correcto uso estas aplicaciones en otras ya funciones porque todos compramos aunque no queramos alguna vez hasta en Whatsapp es correcto es correcto pero esto que menciona usted Eric va lo vamos a ver ya en la web 4.0 y lo voy a ampliar más pero para que ustedes tengan una idea para que tengan una idea dígame tendrá que ver con la velocidad Eric porque como usted decía que antes costaba bajar las cosas y ahora uno fácilmente puede bajar más contenido o sea como la dinámica eso sí pero fíjense que la velocidad claro ha venido a contribuir a crear nuevas tecnologías eso es cierto eso no lo podemos negar pero no es la velocidad la que nos hace esta división de webs no es la velocidad Eric y la parte en que uno relaciona por ejemplo usted ahora puede relacionar ciertas cuentas por ejemplo yo ahora yo relaciono facebook con instagram con todas las cuentas que yo manejo eso es lo que me decía Eric ya vamos a esa parte esa parte es de la parte de la web 4.0 pero ahorita estamos en la 3.0 les doy la pista permítame eso lo voy a en la web 3.0 bueno acá lo que yo he leído es que es la tercera generación del internet estos dispositivos están conectados a una red voy a silenciarlos Rudy creo que era verdad para que active de nuevo el micrófono Jansi Jansi Colindres buenas noches Jansi perdón perdón si Jansi dígame según lo que yo he leído de la web 3.0 es que es la tercera generación del internet y que estos dispositivos están conectados a una red pero recuerda que si nosotros hablamos así en términos generales sabemos que siempre todos los dispositivos están en una red eso es el internet pero si vamos a profundizar más yo le traigo aquí una pista y les digo que la web 3.0 se llama web semántica vamos a ver lo de español este lenguaje nos permite interactuar de una manera natural ok está muy bien pero que tiene que ver la semántica aquí eh o o como podemos relacionar la semántica con el con el la información dígame miren no podemos vamos a volver a caer en lo mismo de la vez pasada están hablando todos al mismo tiempo eh si quiere hablar levante la mano ok Karen dígame la web 3.0 es la que nos permite tener conexión del internet sin importar en qué aparato nos conectemos nos da la oportunidad de conectarnos en cuan en cualquier aparato tecnológico que poseamos como hacer lo podemos hacer a través del teléfono o de una computadora o de una tablet correcto está bien estamos bien ahí pero yo lo que quiero es que aterricemos en el término de por qué se llama web semántica donde cualquier usuario podrá encontrar respuesta a sus preguntas de forma más rápida ajá pero entonces qué tiene que ver la semántica ahí porque integra y comparte se puede integrar y se puede se puede compartir y porque el licenciado que puede ser comprendida entendida por las las máquinas verdad que reciben toda esa información y al mismo tiempo los usuarios ajá muy bien y utilizaba todos los software ajá y porque podemos utilizar varias aplicaciones ajá correcto está bien vamos bien vamos a ver si hay otra opinión yo voy a pecar nuevamente miren quizás habla de semántica porque es uno el que le da el significado no sé no no es uno es la propia es el propio internet la propia web la que da ese significado no es uno eso es lo que eso es lo que yo quería que ustedes entendieran miren se llama semántica porque la semántica viene del lenguaje recuerden ustedes que ahora cuando ustedes escriben algo en google que pasa yo puedo escribir vamos a hacer un vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí clic clic tengo una consulta en el caso de que ahora por ejemplo usted entra una página quizás las páginas están en inglés pero ahí le sale usted la traducción si usted quiere en español le pone en español tiene que ver con la parte semántica puede ser sí puede ser eso pero también esto miren están viendo ahí verdad estoy compartiendo la pantalla pueden ver ok yo aquí miren solo le doy un clic y miren lo que me aparece o sea son búsquedas que yo he realizado ahora ¿qué pasa si escribo carros rojos? y me voy a imágenes o sea ¿cómo sabe ¿cómo sabe google dónde encontrar carros rojos? por las repeticiones que se ha hecho a nivel mundial es la palabra que se repite pero mire la inteligencia la inteligencia artificial aquí todavía no entramos en inteligencia artificial hasta en la próxima web pero aquí aquí tiene que ver con la semántica o sea la persona la persona que subió este carro tuvo que decir que era un carro rojo entonces porque en esta fase en la web 3.0 no crea no crea que el internet es que le va a buscar el color rojo no aquí en esta fase por lo menos no pero mire que dice aquí archivo carro rojo o sea lo que hace el buscador es que le busca todos los lugares donde exista la palabra carro rojo pero no es que el buscador es decir que ha sido filtrado licenciado Bayron es decir que ha sido filtrado permítame voy a silenciarlo porque no lo escucho dígame ahora Lick Marilu vende el micrófono y me dice disculpe podría ser que hace un filtrado de todo lo que lo relaciona con esa palabra de rojo si pero el filtrado lo hace recuerden lo hace con palabras semánticamente no es que el filtra y va a ver a todas las páginas y va a detectar el color rojo no sino que lo que él busca son palabras que diga rojo la palabra rojo o sea el buscador me busca esta palabra rojo junto con carro rojo pero si yo me voy a la página voy a entrar a la página de ese carro y ese carro lo que mire que dice ahí carro rojo si aquí no dijera rojo no me hubiera tirado esta imagen entonces semánticamente lo vincula y busca todo lo que está así ahora también en esta web en la web 3.0 tiene que ver con lo que lo que me decían ahora que son aplicaciones conectadas a otras aplicaciones y eso lo vuelve una una relación semántica por ejemplo se han fijado ustedes que ahora bueno Mark Zuckerberg que es el dueño de Facebook también es el dueño de Instagram también es el dueño de Whatsapp y otras empresas entonces si usted se fija lo que usted publica en los estados de Whatsapp los puede automáticamente publicar en Facebook y en Instagram al mismo tiempo usted solo publica en un lado y automáticamente se le publican en las otras redes sociales eso es porque están conectados unas aplicaciones con otras y usted es parte de esa de esa relación de aplicaciones por ejemplo es lo que hablábamos la vez pasada yo busco en Google fíjense que bueno lo que lo que estamos hablando ahora verdad que recién acaba de nacer mi bebé entonces yo yo buscaba por ejemplo me puse a buscar cosas de bebé ahora todo en Facebook en YouTube en todo me aparecen solo cosas de bebé o sea cualquier cosa que yo abra cualquier anuncio solo me aparecen cosas de bebé y solo lo escribí en un lugar eso quiere decir que una aplicación está conectada con otra esa conectada con otra y lo que yo escribo en una aplicación me lo relaciona semánticamente con todas las aplicaciones también así trabaja entonces perdón entonces como un lenguaje natural si usan para una entonces todo ese lenguaje natural el que utilizamos se publica para todas las las aplicaciones entonces correcto sí 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 así es dígame dígame buenas noches yo también comentaba eh respecto a eso que usted dice de que que están enlazadas verdad con Facebook no solo en los estados sino que en una conversación también por ejemplo usted está conversando normalmente con cualquier persona y empieza a hablar ya sea de carro eh o algo que quiere comprar ya automáticamente lo desplaza en Facebook ya le sale lo que usted está hablando con algún amigo o sea mensajeando ya le aparece en Facebook prueba y le voy a decir algo más sorprendente eso no es tan sorprendente como lo que le voy a decir lo que nosotros hablamos en Zoom hablado no escrito ha hablado también nos vincula con cualquier otro programa y por ejemplo me comentaba yo tenía un alumno de estaba dando clases en la universidad y un alumno me contó fíjese Nick me dice que yo estaba hablando por Zoom con unos familiares y estábamos hablando sobre la visa que había que ir a solicitarla y que no sé qué automáticamente cerraron Zoom y no sé qué más abrió y ya le salió eh anuncios de la embajada eh del pasaporte de la visa y de todo eso entonces quedó con la boca abierta porque hasta lo que hablamos no solo lo que escribimos hasta lo que hablamos está siendo eh monitoreado por todas las aplicaciones con solo lo que hablamos así es en Zoom entonces eh esa es la web 3.0 es la web semántica es la web donde nosotros en la búsqueda ya utilizamos vaya yo puedo hacer una búsqueda que es lo que estábamos viendo aquí si yo si yo busco por ejemplo solo carros me aparece cualquier cantidad de carros pero por ejemplo si yo busco carros para colorear entonces miren ya me aparecen carros para colorear pero no es que no es que aquí en esta parte eh Google identificó que ese carro era para colorear no es que al entrar a la página dice que es para colorear miren aquí dice juguete es para colorear si yo entro a la página dice la palabra colorear entonces esa es la web 3.0 que vincula todo semánticamente no sé si han entendido las tres webs que hemos visto hasta el momento miren esto aquí dice tiene que decir colorear en alguna parte y eso lo vincula y eso hace que me aparezca en las en las búsquedas eso es cuanto a imágenes igual usted puede encontrar información este información normal no solo no solo imágenes ok entonces no sé si comprenden ese concepto de semántica estamos bien ahí vamos comprendiendo si estamos entendiendo excelente excelente ok muy bien estamos bien ahí entonces así como a manera de permítame como manera de resumen pues voy a escribirles aquí en el en el ok aquí entonces miren estas estas fechas se supone verdad que en esos tiempos es donde empezó a ya a surgir bastante pero por ejemplo la web semántica pudo haber aparecido desde antes del 2004 solo que nosotros la vimos o no la vimos tan marcada como la vimos en el 2010 por ejemplo pues miren fue operativa en el 2010 y asocia a la web semántica un concepto que se refiere al uso de un lenguaje en la red un lenguaje en la red y por ejemplo la búsqueda de contenidos utilizando palabras claves que era lo que nosotros estábamos viendo aquí es lo que estábamos viendo aquí las palabras claves entonces por ejemplo vestidos estas son palabras claves miren vestidos de noche dorados entonces que es lo que hace y miren en cuestión de milisegundos me encuentran vestidos de noche dorado verdad porque esta es la web 3.0 o sea y está ahí no es que dejó de existir la 2.0 para darle paso a la 3.0 si ustedes se fijan es un complemento la web 2.0 es interactiva pero necesita para esa interacción tener la 3.0 a la par dígame disculpe no solo se utiliza a nivel como mundial sino que dentro de cada plataforma se está utilizando por ejemplo usted quiere ver una película pone una palabra clave y le aparecen todas las películas relacionadas a la palabra que usted puso como clave o sea no solo igual en facebook o sea dentro de cada plataforma también ya están utilizando la parte semántica ok por ejemplo ya que menciona eso si usted en twitter o en facebook usted escribe una arroba automáticamente con esa arroba usted y pone el nombre de su de su contacto automáticamente usted está etiquetando a esa persona o la está mencionando esa arroba significa como etiqueta para una persona y esa es parte también del lenguaje de la web la web semántica lo que decía el compañero miren en netflix lo que tiene en netflix ustedes pongan películas de terror y ya le aparecen todas las películas de terror entonces es una búsqueda con palabras claves y es lo que estábamos viendo acá ¿verdad? esto antes yo cuando empezó google y más que todo yahoo que era el buscador por excelencia antes usted escribía vestidos de noche dorados no le iba a tirar esto así jamás le iba a tirar un montón de vestidos y por casualidad le podría parecer un dorado porque no existía la web semántica así definida entonces entendemos ahí ¿verdad? la 1.0 es la web estática la web 2.0 es la web social y la web 3.0 es la web semántica ok ahora vamos a la web 4.0 licenciado después nos vamos a ir a receso o antes de esa nos vamos a receso ahorita vámonos se me fue el tiempo por estar explicando ahorita que son las 7 y media vámonos a receso y después regresamos con las otras 20 minutos ok 20 minutos nos vamos a receso sí y es para las 8 vamos a estar son las 7 y 35 7 vamos a estar a las 7 y 55 exactamente muy bien gracias también tendría que ver ahí correcto porque usted en el GPS cuando usted abre el mapa el Google Maps también tiene vamos a ver sí también tiene aquí yo tengo abierto el creo que no se ve muy bien pero ahí hay un microfonito entonces por ejemplo yo voy a buscar la ceiba automáticamente vamos a ver ahí ya me busco la ceiba miren la ruta de la ceiba y yo le puedo decir que me que inicie dirígete al suroeste hacia V332 a continuación gira a la derecha con dirección a V332 ok entonces así funciona eso es esa es la la web 4.0 la web ubicua ahora esta web es lo se supone que es la última pero ya estamos empezando la quinta que apenas está siendo mencionada pero ya vamos a ver qué significa la quinta pero la web 4.0 vamos a hablar de un poco más para que ustedes tengan otra idea ok esta web pues según lo que nos indica que nos ofrece un comportamiento más inteligente es predictivo cojo de modo que podamos con solo realizar una afirmación poner en marcha un conjunto de acciones que tendrán como resultado aquello que pedimos o decimos también es predictiva es predictiva y vamos a ver un ejemplo de ello predictiva es por esto miren fíjense bien aquí ok si yo escribo la palabra como fíjense que solo escribo como y me aparece cómo hacer un examen de teorías de conjunto en Moodle esto es algo que yo investigué hace unos días porque estaba haciendo un examen de de una materia que estoy dando en la universidad y quería hacerlo en Moodle que se pudiera hacer o sea me predice lo que yo quiero ahora cómo cómo poner voy a escribir y miren me sigue poniendo más opciones cómo poner una imagen en Cmap Tools dicho sea de paso este programa lo vamos a ver cómo poner foto en Zoom cómo cómo poner arroba o sea me va prediciendo lo que yo supuestamente voy a poner va haciendo una predicción cómo poner grande el borrador de Paint miren ya me predijo algo realmente no es eso lo que quiero escribir pero me da muchas predicciones a veces yo con solo escribir cómo hacer y digamos que yo estoy miren cómo hacer panqueques miren digamos que yo quiero saber digamos que eso era lo que yo iba a escribir cómo hacer panqueques ya me sale de un solo la predicción y ahí a mí salen los panqueques eso es predictivo y también por qué lo llamamos predictivo por qué se llama predictivo porque esto es lo que yo les decía la la primera clase Google imagínense cómo es Google que Google sabe lo que usted va a hacer mañana y ni siquiera usted lo sabe tan así es las predicciones de Google y usted dirá es imposible no puede ser claro que es posible porque Google predice de acuerdo a todo lo que usted ha hecho durante todos los días durante todas las semanas entonces por ejemplo si usted Google a través del GPS determina que usted viaja todos los días de su casa a su trabajo digamos que su trabajo le quede como a como a dos cuadras ¿verdad? ahí cerquita entonces Google digamos que ya a las ocho de la mañana Google sabe o a las siete sabe que usted ahora va a salir de su casa y va a llegar a tal hora a su centro de trabajo eso ya lo sabe ya sabe con qué amistades usted se va a reunir ya sabe qué lugares o los que usted frecuenta para comer porque hace las predicciones de acuerdo a lo que a sus intereses a lo que nosotros tontamente escribimos en Facebook porque todo lo que nos pregunta ahí vamos nosotros a contestarlo a todito eh licenciado sí dígame también creo que pasa con 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 Facebook ¿verdad? porque a veces bueno no sé si pasa porque yo ahorita ando buscando una impresora que quiero una impresora inmediatamente me sale ahí un montón de impresoras donde están vendiendo lugares donde están vendiendo entonces digo yo pero y cómo saben que yo que yo un teléfono me va a leer el pensamiento o me va a escuchar que yo ando buscando una impresora que tengo la necesidad de una impresora y me salen un montón hasta me cae el mensaje donde hay impresora de venta pero ¿sabe por qué Fernanda? porque usted en algún lugar o en Google o en cualquier sitio usted escribió que está buscando una impresora o escribió impresoras tales o precios de impresoras pero en algún lugar o chateó con alguien y a ese alguien le preguntó por una impresora a eso eso sí eso sí a un compañero de trabajo le pregunté a él y pues de ahí entonces viene exacto qué cosa eso es lo que estamos hablando que ahora el internet nos tiene súper vigilados y ahora hasta nos predice lo que nosotros vamos a hacer pues sin que nosotros no sepamos así está entonces estamos hablando de la web ubicua y mencionaban sobre lo de de lugares ¿verdad? y sí es ubicua porque se supone que la web ahora está en todo lugar todo lugar el nivel de interacción ya no es igual que el de la 2.0 es un nivel de interacción mucho más completo y mucho más personalizado usted puede decirle a su dispositivo en los lugares donde existe Uber o taxis que están conectados a una plataforma usted puede decirle por favor conseguirme un taxi con solo eso que usted diga ya le va a ir el taxi a los 5 minutos entonces esto es la web 4.0 se adelanta a situaciones cotidianas que es lo mismo de predicciones es lo que yo les decía o sea son capaces de hacer predicciones de ver el futuro pero pero no un futuro real ¿verdad? sino que un futuro basado en predicciones por ejemplo ahora pues hay dispositivos que el celular le dice que usted va tarde a su trabajo y entonces le avisa y le dice ya vas tarde a tu trabajo lleva retraso de tantos minutos apúrate eso ya lo hace el celular le manda un mensaje avisándole o por ejemplo los celulares ahora le monitorean su ritmo cardíaco si se le eleva le registra si usted sube los problemas del corazón el mismo aparato hace una una llamada a un lugar que usted elija de asistencia si uno está el tiempo sentado exacto también vaya yo tengo ahí los pasos que yo doy al día me dice que tengo que dar seis mil pasos al día pero no llego ni a la mitad porque yo solo sentado paso entonces hasta eso imagina que le detecta cuántos pasos da le detecta cuando usted ve en carro o cuando va caminando todo eso le hace ahora la web 4.0 levántese le dice a uno levántese que está mucho tiempo sentado ajá también tomar agua exacto todo eso ahora lo hace entonces que se va buscando con la web punto cero se van construyendo redes neuronales artificiales así como el cerebro eso es lo que va lo que lo que busca la web 4.0 verdad entonces por ejemplo ya google está permitiendo aplicaciones o se están permitiendo aplicaciones como google fotos que sea capaz de filtrar una foto o sea usted usted en google usted hace búsquedas normales usted busca una foto pero ahora google tiene una opción que usted sube una foto y esa foto se la busca en todo el internet a ver quién tiene más esa foto o o esa foto que otras fotos similares hay o sea ya no es escribir que le busque tal foto sino enseñarle una foto a google la busque no escuché si alguien estaba hablando no lo escuché bien ok entonces eso eso es lo que busca la web 4.0 no sé también también la web 4.0 otra de las características son los los support lo vamos a escribir para que usted entienda que estoy diciendo ok estamos hablando de los bots verdad que son el diminutivo de robots pero estos son bots no robots los bots que hacen los bots miren a veces ustedes llaman por teléfono 50 metros gira a la izquierda vaya me sigue hablando la miren a veces ustedes llaman a a un banco o llaman a cualquier oficina y usted piensa que quien lo atendió es una persona y realmente es un bot o sea es un programa o un software que tiene una inteligencia artificial y le responde pero a veces nosotros notamos que lo que está respondiendo es como medio raro o le hacemos preguntas y ya cuando dice no puedo dar respuesta a tu pregunta te voy a te voy a voy a transmitir la llamada a otra a otra persona de atención entonces ahí ya el bot ya deja de funcionar porque ya no entiende lo que nosotros decimos y suele suceder y nosotros solemos ser engañados o a veces usted chatea y cuando usted está chateando usted piensa que está chateando con otra persona y realmente está chateando con un bot o sea con un software que le contesta lo que de acuerdo a la inteligencia artificial que fue programada que por ejemplo usted le dice hola le va a decir hola si usted le dice cómo te llamas le va a responder porque todo eso fue programado pero ya cuando usted le pregunta preguntas muy muy complejas ya no se les responde esos son los bots entonces la web 4.0 también trabaja con bots que son como robots pero son software automatizados esa es la web 4.0 aquí en la web 4.0 se usan términos como computación cognitiva vamos a ver si alguien me puede dar una idea de que es computación cognitiva tiene que ver con lo mental con el aspecto mental ajá ajá la inteligencia artificial la inteligencia artificial ok ya cuando hablamos de computación cognitiva hablamos de inteligencia artificial que hace la inteligencia artificial es un auto aprendizaje es correcto pero es un auto aprendizaje de la computadora pero no es un aprendizaje consciente o sea no es que la computadora en la web 4.0 lo estoy hablando no es que la computadora sabe por ejemplo que la computadora no sabe que usted está feliz pero la computadora aprende por ejemplo aprende las cuestiones que por ejemplo usted toda la mañana se levanta y le dice ponme tal canción o ponme tal no sé qué pues ya la computadora va aprendiendo sus gustos y ya sin necesidad que usted se lo pida a tal hora la computadora se lo pone eso es aprender mecánicamente pero aunque usted no lo crea la web 5.0 está apuntando a que el internet a que la web y a que la inteligencia artificial aprendan sus emociones por eso es que la web 5.0 se llama web sensorial porque se supone que el internet va a detectar si usted está alegre si usted está feliz si usted está llorando y de acuerdo a su estado de ánimo entonces se van a hacer el internet va a tomar decisiones de hacer muchas cosas y hacia eso vamos entonces a mí me da hasta terror pensar en la web 5.0 todavía no ha llegado la web 5.0 pero hacia eso vamos a mí me da algo de miedo pensarlo bueno de hecho ya las computadoras conocen tanto el internet conoce tanto y los dispositivos los celulares las tablets conocen tanto incluso más que a nosotros mismos nos conocen y eso eso es para por lo menos a mí me da un poco de temor verdad pero si nosotros dejamos ese miedo a un lado o sea lo que nos abre las posibilidades que nos abre esta tecnología en la web 4.0 es sumamente inmensa porque ¿sabe por qué? porque esta web 4.0 cuando se termine de desarrollar que es en la que nosotros estamos va a ser posible detectar futuras enfermedades en usted va a poder ayudar a personas que padecen algunos trastornos en su vida va a evitar accidentes entonces quizás ya se está dando pero la web 4.0 todavía se desarrolla y el punto máximo de ese desarrollo va a ser eso que va a ser posible detectar una enfermedad va a ser posible ayudar eh curarle una enfermedad ¿verdad? pero pero aparte a la parte de eso estamos expuestos con nuestros datos con nuestra información con todo tienen sus pros y sus contras pero eso no se puede detener eso no lo vamos a detener eso vamos a vamos a tener que aprender a convivir con ellos o sea lo que hemos visto ahorita del internet si es un gran avance pero lo que nos espera es muchísimo muchísimo más eh hasta espeluznante diría yo quizás eh cuando se vayan dando los cambios van a ser tan sutiles que no los vamos a sentir hasta en el porque ¿quién iba a decir por ejemplo allá en 1900 ¿se acuerdan ustedes en 1990? ¿quién iba a decir en ese año que nosotros eh 90 2000 2010 que que 30 años después íbamos a estar teniendo clases o íbamos a estar recibiendo un seminario a través de una computadora y viéndonos todas las caras ¿quién iba a decir eso hace 30 años? yo creo que hasta nos hubiéramos muerto de risa si alguien hubiera dicho eso nos hubiéramos burlado de la persona y aquí estamos miren los cambios se fueron dando tan sutilmente que nunca eh vimos o lo notamos simplemente aquí estamos y estamos en medio de esta gran tecnología y así va a suceder con las tecnologías que vienen entonces eh hablábamos sobre la web 4.0 ahí les di algunas características y la web 5.0 es la web sensorial vamos a ver si alguien tiene una idea sobre lo que sería ya ya expliqué un poquito sobre eso pero vamos a ver si alguien eh aporta algo más vamos a ver qué qué piensan ustedes como dice usted que la web 5.0 va a saber todo de nosotros pero ya bueno la web 4.0 ya lo sabe todo lo de nosotros ajá la 5 no la 4.0 que es la que está hablando ya sabe todo no sí pero la 5 como dice usted que va a venir más evolucionar más sobre nuestra vida verdad exacto la forma de cómo lo sentimos es correcto sí 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 licenciado por ejemplo por ejemplo yo he visto varias películas los hologramas que son información que refleja no sé si ahí sería en la 5.0 o sea que dice que es más avanzado quiere decir que los los la información verdad o los mensajes serían ya como ver la persona frente a uno entonces realmente no sé si ha evolucionado tanto así verdad porque sí yo lo he tenido la oportunidad de verlo en películas de de ciencia ficción digamos otro tipo de películas donde la información pues se da así en hologramas correcto y si ustedes veían las películas de ciencia ficción todo lo que sale en las películas de ciencia ficción se ha cumplido o sea más bien las películas han servido de motivación para hacer realidad lo que ahí sale no sé si ustedes vieron Amelia no sé si va a hablar Amelia Buenas noches nuevamente lo que yo puedo decir de esto que así como con esta pandemia que nos ha que bueno se vino invasiva prácticamente también lo que es la tecnología así como empezamos desde la web 1.0 y se ha ido evolucionando prácticamente nosotros si no tenemos mucho cuidado no vamos a tener privacidad en ningún aspecto ya de por sí nosotros metemos todos nuestros datos y ya con eso nos siguen ajá y imagínense ya con esta web 5.0 tiene su pro y su contra como siempre ¿verdad? porque para mí la gran ventaja sería para todo ese tipo de personas que digamos son diabéticas que si es sensorial le van a estar midiendo cuando se le sube por decir la presión o se le sube la azúcar por decir así en esa parte sería muy excelente ¿verdad? desde ese punto de vista pero ya desde otro punto de vista digamos si estamos demasiado enojados también igual nos puede decir que podemos pre-infartarnos y así sucesivamente pero sí creo que nos tenemos que ir educando fíjense sí sí Daisy hola noches no sé si me escuchan sí si me escuchan mire que comentando lo que usted dijo hace rato ¿verdad? ¿quién iba a decir que 30 años más tarde íbamos a estar a través de un computador recibiendo un seminario yo recuerdo cuando tenía como 8 años usted sabe que los antes los antepasados nuestros abuelos todos eran muy religiosos y todo lo basaban en la religión recuerdo mi abuelita que decía ustedes tienen que ser bien prudentes con su vida ustedes tienen que ser cuidadosos con lo que dicen porque va a llegar un momento decía que hasta en los utensilios que cocinamos van a tener chip y ahí se va a dar cuenta el diablo todo lo que estamos haciendo entonces ahorita que se dijo eso porque de verdad es que mi abuelita y digo hoy si es cierto que el diablo me está disteando porque con esta web estamos bien estamos bien despejados todos no y definitivamente miren estamos expuestos a muchas cosas si nosotros no sabemos controlar habíamos muchas personas que escribimos todo en facebook donde estamos que comemos y eso puede ser contraproducente para nosotros verdad porque recuerden que en internet hay todo tipo de personas y están ahí viendo que es lo que 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 presa está fácil para caerle vaya yo por ejemplo si yo yo los tengo a todos aquí todos están conectados al zoom yo me puedo meter a sus computadoras en este momento si yo quisiera o a sus dispositivos y no solo meterme instalarles un keylogger para que todos me de todos ustedes tener las contraseñas de todo lo que sea hasta incluso sus cuentas bancarias si tienen banca en línea y yo puedo entrar y todo etcétera pero yo no soy malo entonces yo no voy a hacer eso pero para que vean que ustedes que estamos tan vulnerables y tan expuestos a eso o sea tan tan y lo que hablaré si se acuerdan ustedes que antes había unos muñequitos que llamaban los supersónicos se acuerdan de los en los eso fue hace como 30 años creo o más si salía robotina pero si ustedes ven en los supersónicos usaban celulares en los supersónicos utilizaban videollamadas estamos hablando de hace 30 años cosa que usted veía los supersónicos y eso era pura ciencia ficción y para usted eso jamás iba a ocurrir pero mire 30 años después es lo que más utilizamos entonces sí Rudy dice que claro la tecnología puede evolucionar tanto que si no tenemos cuidado nos va a dominar a nosotros mismos yo he visto un montón de películas de ciencia ficción donde los robots superan al ser humano verdad que lo vemos como ciencia ficción pero la verdad que yo no creo que pueda pasar eso porque un robot o una computadora es un ser humano verdad es el mismo ser humano entonces la inteligencia que tiene el ser humano lo que puede provocar lo que se puede provocar cuando un ser humano hace una cuando un ser humano hace un aparato lo que lo puede hacer es más rápido la rapidez si le puede la puede durar y la precisión pero por ejemplo hay cosas que el ser humano jamás va a poder digo yo que jamás verdad no sé pero no va a poder emular emociones no emularlas más bien que un aparato siente emociones eso es como difícil eso es bien difícil pero bueno yo creo que ya estamos en el tiempo en el que decía creo que era Albert Einstein verdad que dijo que el día que que la tecnología no sé cómo va pero por ahí va que nos íbamos a volver idiotas y de hecho ya estamos creo en ese que el día que la tecnología supere el alma y la mente humana nos vamos a volver idiotas algo así exactamente y creo que ya nos hemos vuelto pero es que tenemos que estarlo miren el internet está en nuestro diario vivir en cualquier área que nos desenvolvamos ya sea como maestro ya sea como como un trabajador en una oficina ya sea como cualquier tipo de trabajo el internet ahora es día a día si ustedes se fijan antes todo el mundo tenía un teléfono perdón un televisor en su casa eso era fijo hasta en los barrios de más marginales y todo pero tenían su televisor sí o no así es así es la ahora todo el mundo tiene un celular en su casa bueno por persona por persona ahora las recargas se volvieron parte de la canasta básica o sea cuando una cuando una señora va a comprar la pulpería ya apunta la recarga y es una realidad y ahora es el internet cada quien en su casa ya está teniendo su internet lo bueno es que lo hemos estado haciendo por necesidad pero igual este hay muchos que que no lo hacen por necesidad real sino porque necesitan estar en el internet y necesitan estar chateando y necesitan estar subiendo fotos y bueno yo a veces veo por ejemplo me pongo a ver tiktok miren a veces a mí me da a risa y a veces cólera porque solo por ganarse un like por ganarse un me gusta hacen unas cosas y les estoy hablando de señoras de 50 60 años bailando semi desnuda solo porque les den un like o sea hasta donde hemos llegado por un like entonces tenemos que tener cuidado mucho cuidado en lo que hacemos y miren si ahora la tecnología está tan avanzada sí dígame ha visto usted la película zona de riesgo que la están transmitiendo en Netflix pues fíjese que no la he visto el link fíjese que esa película un robot pelea como cualquier humano en una guerra y el robot supera al humano por toda su inteligencia y ahí se va viendo el avance de la tecnología es correcto o sea que el robot supera al humano por todas porque es un robot claro claro es que lo va a superar en rapidez el robot va creado con instrucciones dadas mientras que nosotros vamos conforme a lo que hemos aprendido yo considero que hoy nuestra edad yo así lo considero somos casi un píter de la tecnología ya nuestras generaciones que vienen ahí en camino ya prácticamente van a ser lo que decía ¿verdad? Albert Einstein ya prácticamente son idiotas pero con una inteligencia superior superior pero recuerda que en base a nuestro cálculo que está diciendo el link de que ya prácticamente nos tienen estudiados y darnos cuenta porque nosotros solitos facilitos nos damos a entender y a conocer con toda la información exacto nosotros mismos les brindamos les brindamos la información nosotros mismos nadie nos pone una pistola nosotros solitos este es mi mejor amiga este es mi mejor amigo estos son mis gustos esta es mi comida favorita esta es mi ropa favorita a mí me gusta esta marca me gusta la otra marca esta es mi música favorita nosotros mismos entregamos pero miren nos lograron tener dominados a todo el mundo eso era lo que pretendían desde un inicio las personas de la de la industria computacional Bill Gates cuando empezó con su empresa de Microsoft Steve Jobs con con Apple lograron hacer lo que ellos querían tener a todo el mundo porque estamos hablando de todo el mundo tener a la población mundial bajo un dominio imagínense solo pongan si usted deja pensar un día sin internet ¿qué haría la profe Zenia con un día sin internet? ¿qué haría? se muere ¿qué haría la profe Mariluz por ejemplo? ¿qué haría usted Lick Mariluz si un día no tiene internet? difícilmente porque donde donde la 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 tecnología ha llegado a los hogares de manera que si usted no tiene internet ahorita en estos días no sé no hay comunicación alguna con nadie exacto incluso en su trabajo no va a poder realizar su trabajo exacto nos hemos vuelto como como que no podemos independizarnos de esta tecnología porque la misma sociedad nos ha llevado a esto correcto mire por ejemplo nos hemos vuelto dependientes nos hemos vuelto dependientes pero es que además de nosotros volvernos es que nos han vuelto nosotros mismos a veces hacemos esa dependencia si nosotros en algunas ocasiones en algunas ocasiones nosotros tenemos una parte pero pero la globalización también nos hace hacerlo o sea si nos hemos vuelto el mismo sistema el mismo sistema es el que va permitiendo que recordemos vaya el mismo sistema hecho que las máquinas pues sustituyan la mano de obra ¿por qué? porque eso ha venido a reducirles costos y elevarles las ganancias de todos esos creadores de software y de todos esos que mencionaba Elie son empresarios son que entre más dinero ganan en algo más quieren y más quieren ahora la desventó tiene su ventaja y desventaja según lo que yo veo desde mi punto de vista pues claro en cierta forma nos facilita la vida nos facilita quizás muchas actividades que realizamos lamentablemente no todos tenemos acceso a este tipo de herramientas podría llamársela y aún así vaya un país como el nuestro estamos años luces de que todo el mundo llegue a a a cómo se llama a a manejar este tipo de dispositivos o de programas o o de forma de vida podríamos llamarlo si quisiera y yo me pongo a pensar cómo hará toda esa gente en las zonas rurales que no tiene acceso a esos dispositivos cómo hará su vida es más tranquila es más saludable es que porque no tiene acceso si usted se va a las zonas rurales ya muchas personas tienen esos dispositivos mire aunque parezca increíble una persona puede no leer o no saber escribir o no saber nada de computación pero tiene su cuenta de facebook y tiene su whatsapp aunque sea para ver si imagínese de hecho usted no necesita ni saber escribir porque usted solo le da un mando con la voz y ya le hace cualquier cosa yo he visto en zonas rurales es lo que les decía ahora les puede faltar cualquier cosa pero un celular no les falta puede faltar cualquier cosa en la casa pero un celular no falta entonces ya está llegando a las zonas rurales también y eso que estamos a años luz como decía estamos a años luz de estar a la par de la tecnología de la cual está el primer mundo o países del primer mundo los de las aldeas tienen mejores celulares que a veces uno de aquí de la ciudad porque ellos están más actualizados a veces que uno en que sea para comunicarse entre ellos porque la mayoría de las personas están en Estados Unidos mucha familia de ellos está en Estados Unidos y de allá les envían esos teléfonos avanzados que a veces ni ellos pueden usarlos pero ellos andan con sus como dicen ellos con sus máquinas así es fíjense que yo antes mi mamá era maestra y trabajaba en una zona rural yo iba con ella cuando yo era niño y recuerdo esos tiempos donde las personas se dedicaban al campo las mujeres a estar en la casa echar tortillas etcétera esperando al esposo y era bonito ahora no usted va allá va a las zonas rurales lleno de motos porque allá todo el mundo tiene motos en las zonas rurales y todo el mundo tiene su celular y si no hay señal buscan el lugar donde y ahí se reúnen todos para captar la señal y pueden no tener muchas cosas pero tienen un celular dígame tengo una consulta por la zona que usted está mencionando y lo que veníamos hablando anteriormente que tanto o sea es verdad que los dueños de estas grandes empresas controlan los contenidos es decir yo he escuchado y bien he visto videos en youtube que la gente denuncia que hay preferencia con ciertos videos que no tiene que no sé si tiene que ver con lo que veníamos hablando con la parte semántica o es que realmente ellos si controlan y ponen como opción número uno para ver este video no sé si me entienden lo entiendo no ellos tienen de acuerdo a su gusto o sea tienen una base de datos pero Bayron Landero le gustan los tenis entonces le voy a tirar solo de tenis pero a Bayron también es maestro entonces le voy a tirar información de educación porque a mí miren me aparecen cualquier cantidad de anuncios de becas de maestrías de doctorados me aparecen por todos lados me aparecen también cosas de informática entonces pero eso es automático pero hay anuncios dirigidos no sé si ustedes han entrado últimamente a youtube los que no tienen youtube premium los que tienen el youtube normal que tira anuncios en la última semana que anuncio es el que le ha salido a usted vamos a ver si coincidimos política puro juan orlando gracias no 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 política juan orlando y aparece juan orlando combatiendo el narcotráfico y aparece dos anuncios por video que usted ve entonces eso ya son ahí si ya está o sea ese espacio ya es comprado por juan orlando es comprado para que le aparezca a todos los hondureños o sea ese video no le va a aparecer en el salvador no le va a aparecer en guatemala solo en honduras entonces facebook yo puedo contratar para que mi anuncio me lo tire solo en el área de honduras todos los que son de honduras todos los que son hondureños licenciado bayron disculpe voy a interrumpirle un segundo para decirle a los compañeros que ya está el link para que se puedan registrar y dejar evidencia de su de su asistencia que solo lo han hecho 49 personas gracias muy bien entonces eso ya son anuncios dirigidos incluso los de las políticas vaya por ejemplo yo me meto a youtube ahorita me salen anuncios de candidatos pero del paraíso no me salen candidatos de ningún otro lugar sino que me salen específicamente de donde yo vivo entonces y ahí es donde hace billete también facebook vendiendo publicidad y por más que uno bueno por lo menos yo en la computadora tengo un bloqueador de anuncios y a mí no me sale ningún anuncio en youtube de la computadora ni en el ni en el ni en el del celular usted lo puede bloquear pero hay otros dispositivos como el televisor que no lo puede bloquear entonces dígame por eso es que los del azar quieren ponerle impuestos a los que venden en línea ah pues eso no sabía ahí estaba un anuncio por lo mismo porque como la gente ve en la en la web las redes sociales y todo como un medio para evadir el pago vaya porque usted cuando va a ver para aperturar un negocio tiene que pagar impuestos es cierto y entonces la gente lo utiliza para 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 evadir pero pero como aquí en Honduras es tantito ven una oportunidad para enterrar más al pueblo lo hacen entonces eso pues igual como le digo siempre está para para muchas cosas tanto cosas buenas como para cosas más correcto pero fíjense que eso es una de las cosas buenas que han han aparecido muchos emprendedores y han hecho estos negocios del internet y eso pero para nosotros tal vez como consumidores y emprendedores pero para el estado en sí no es nada claro es una pérdida es una pérdida porque ya no deja de percibir los los impuestos eso es impuesto entonces vaya con esto de la pandemia cuantos negocios no cerraron locales y todo esto y están haciéndolo a través de 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 la vía digital sí es correcto sí usted tiene la razón no sé si alguien más no miré que ahí dije encendí el micrófono no sé si va a hablar la pagó faltan 20 para que algún faltan 20 personas que se registren y se va a ir ok vamos a darle chance faltan 9 minutos miren a partir de hoy no mañana en la mañana no hoy sería mentirles mañana en la mañana ya van van a estar las nuevas actividades de esta semana del contenido que vimos hoy una actividad es vamos a realizar un mapa conceptual pero este mapa conceptual lo vamos a hacer con una bueno lo pueden hacer en este momento como con la herramienta que ustedes deseen pero el mapa conceptual tiene que ser en formato de imagen yo les voy a compartir un video como por ejemplo usted hace el mapa en Word y como guardarlo de Word a un formato de imagen aparte de eso hay un cuadro comparativo un cuadro comparativo de las diferentes webs ¿qué quiero en ese cuadro? usted me va a poner web 1.0 me va a poner las herramientas digamos de la 2.0 o unas 5 herramientas de la web 1.0 ahí en las instrucciones les voy a decir más detalladamente herramientas que se utilizan en la web 2.0 por ejemplo hay una herramienta que se llama Prezi es una herramienta 2.0 de la web 2.0 va a dar una pequeña descripción de qué hace la herramienta entonces Prezi es hacer presentaciones y en otra columna usted va a escribir la dirección para que yo pueda acceder a esa plataforma entonces un cuadro comparativo de las cuatro webs ahí ahí va a estar bien explicado ahorita de esa manera general que se los digo y también hay un un mapa conceptual y les voy a mandar el video para esto para que hagan lo del para que ustedes puedan hacer algo en Word y guardarlo como una imagen no como documento ese es un video tutorial que yo les voy a hacer un pequeño video tutorial y voy a también hacerles de las memorias cómo abrir una memoria para que no se le no le pase el virus a la computadora verdad y también cómo cómo proteger la memoria ahí no voy a voy a grabarles ese video si hay todavía personas que no han entrado a la plataforma miren hoy no pude hoy también tuve otra pequeña emergencia a los que se conectaron al inicio les estuve comentando un poco pero mañana en la mañana pueden escribirme no sé si todavía hay alguien que que no que no ha podido ingresar a la plataforma a los demás yo los he podido les he podido ir ayudando a los que a los que no han podido ingresar entonces estoy pendiente con eso y me escriben para ayudarles y ya creo que por hoy hasta aquí llegamos con la teoría a partir de de aquí vamos a empezar ya a hacer práctica por lo tanto el otro martes yo necesito que estén con su computadora verdad a la mano y para que vayamos haciendo y utilizando las herramientas que vamos a aprender o a reforzar los que ya las conocen licenciado bayro yo le quiero pedir a la persona que todavía no han tenido la oportunidad de ingresar a la plataforma que por favor se comuniquen con su persona porque el tiempo va pasando recuerden que esta va a ser una nota de 75% que el que no lo logre no va a lograr su diploma del diplomado por redundancia de palabra así que por favor no crean que esto es un simple curso donde se le va a extender el diploma a todo el mundo esto es en base a competencia en base a objetivos porque es un diplomado formal así que por favor yo sé que hay muchas personas que aún no han ingresado para que se comuniquen con el licenciado bayro y se pongan al día en sus tareas gracias bueno gracias a usted lo que voy a hacer mañana es que voy a tomar una de las personas que nunca han entrado supongo que son las personas que tienen problemas y ese listado lo voy a compartir en el grupo de whatsapp para que sepan estén pendientes y me escriban individualmente así voy a hacer me dice Sandra Sandra no ha podido entonces Sandra mañana escríbame que yo le mañana o me llamo o me escribe que yo le ayudo no me preocupe en cuanto al ensayo me han preguntado que por qué no lo he revisado miren tuve una semana muy complicada que era la semana que me iba a dedicar a revisarlos recuerda que el ensayo tengo que revisarlo bien uno por uno y son 100 ensayos entonces al transcurso de esta semana voy a ir revisándolo y usted va a ir recibiendo la retroalimentación esto lo hago y quiero que lo tengan presente y claro no lo hago por estar criticándole su trabajo voy a hacer una retroalimentación a cada uno para que usted para que usted aprenda a hacer una retroalimentación si no no lo sabe hacer en la plataforma cada tarea que usted le revise a un alumno usted tiene que decirle por qué le bajó puntos esa es una retroalimentación o decirle en qué falló y decirle qué es lo que tiene que corregir eso es una retroalimentación o un feedback entonces al revisar la tarea yo la leo y le pongo la nota y le digo y a usted ve la calificación y lee y si no está de acuerdo pues se comunica con el maestro y si está de acuerdo pues lee lo que yo le escribo pero lo hago con esa intención para que usted se ponga en el como alumno y que piense en función de sus alumnos no en función de que el de que el de que el tutor de la maestría hizo malo esto o me calificó mal esto no háganlo en función de no yo a mi alumno tengo que hacerlo así yo a mi alumno tengo que decirle esto tengo que decirle lo otro a mi alumno tengo que primero decirle las cosas buenas que hizo y después muy sutilmente decirle en que falló esas cosas son las que yo quiero que ustedes piensen al momento de darle una retroalimentación virtual a un alumno entonces si no hay más dudas nos despedimos y nos vemos en el siguiente el siguiente para informarles que todos se anotaron en asistencia todo está correcto ah ok Javier muchas gracias bendiciones a todos que tengan una excelente buenas noches buenas noches que Dios nos bendiga nos siga protegiendo muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches bendiciones para todos buenas noches muchas gracias hasta la próxima Liglandero buenas noches buenas noches bendiciones solo por la mañana se puede comunicar con usted buenas noches a todos Vilma buenas noches si Liglandero solo por la mañana no podemos comunicar con usted no a cualquier hora no se preocupe cualquier hora si porque en la mañana estoy en la distrital entonces por la tarde por la tarde por la tarde escriban gracias Lig está bien buenas noches buenas noches Lig muchas gracias buenas noches vemos buenas noches buenas buenas noches